Debido a las fuertes lluvias la semana pasada en Eslovenia, se desencadenaron varios deslizamientos de tierra en diferentes regiones, así como lo puedes ver en la imagen. La tierra quedó tan mojada que en algunos lugares todavía hay alerta de posibles deslizamientos de tierra. Algunas carreteras y casas también fueron afectadas por los deslizamientos. Mira el video hasta el final para que veas las imágenes. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.